...va a hacer ahora Laila. Muy bien, pues para entrar ya en materia, hoy ha venido Rafael Santandreu, profesor, psicólogo y escritor de los conocidos libros El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad y la escuela de la felicidad. Viene a hablarnos del poder de nuestra mente para estar bien a pesar de las adversidades. Su idea es que las personas podamos estar bien en cualquier sitio, bien sea Vitoria, Bombay o, por qué no, Alaska, si no nos decimos lo contrario, eso es lo que él nos cuenta. La clave de la felicidad está en dejar de quejarse y aprovechar nuestras oportunidades. Rafael, ¿cómo podemos aprender a hacerlo? Pues ahora os lo explico. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Pues me oís, yo me voy a poner de pie y así nos vemos. Hoy pues estoy lo primero a agradeceros a la organización que me hayáis invitado a estar aquí. Ha sido, para mí, ha sido un placer, ¿no? He intentado meterlo en la agenda como fuese porque yo creo que, hemos estado hablando antes sobre esto, yo creo que las asociaciones, como cualquier asociación, de esto hablaremos un poco a lo largo de la charla, que sirve, que cuyo objetivo es unirnos para cooperar cuando tenemos cualquier tipo de adversidad, son de las flores de la vida, son de las cosas hermosas, ¿no? Luego os contaré algunas anécdotas sobre estas flores que salen en los paramos de la adversidad. O sea, que muchas gracias por invitarme y bueno, casi es que os pediría ya de entrada un aplauso para ellos, para los organizadores. Porque hace una labor increíble, estupenda. Bueno, entonces hoy estamos aquí para hablaros un poco de salud emocional, de salud mental y voy a intentar hablaros un poco de esto y ahora me acabo de acordar que he de apagar el móvil, ¿verdad? Y vamos a hablar de salud mental y emocional y le he querido titular de esta manera tan curiosa de ser feliz en Alaska. Esta mañana me llamaban de una radio de Onda Cero y me decían, Rafael, ¿que vas a hablar de ser feliz en Alaska? ¿que te vas a Alaska? Y digo, no, no. Quiere decir lo que veremos ahora, ¿no? Quiere decir que el ser humano primero lo menciono y voy a intentarlo explicar que el ser humano si no se dice lo contrario tiene una capacidad alucinante para pasarlo bien y ser muy feliz en todas partes. En Barcelona, en Shanghái, en Alaska y es curioso como nosotros muchas veces no creemos eso, ¿no? Y a veces nos entran los miedos cuando decimos ostras, si fuese a Shanghái es que igual, ¿no? Cuando tenemos miedos es porque allá donde vayamos a ir metafóricamente o como sea nos da miedo porque pensamos que no vamos a ser felices si en tal situación cuando cuando las personas más fuertes a nivel emocional y mental tienen esa seguridad interior y es muy fácil, ahora veremos por qué, de que si se puede ser feliz siempre, pase lo que pase. y esto lo vamos a ver. Esto me recuerda que hace un año o algo así estuve en Logroño dando una conferencia y resulta que comí con una persona de los organizadores de un club cultural de Logroño donde iba a hacer la conferencia, ¿no? Una persona muy maja que además es escritor y que es allí de Logroño, ¿no? Y hablamos pues de la pareja, él escribe libros románticos, y hablábamos de la pareja, hablamos del amor, de muchas cosas así, ¿no? Y en un momento dado él me preguntó pero ellos estuvo él y su pareja y entonces ellos no tienen hijos, ¿no? Y comentaban mira, llevamos muchos años juntos no tenemos hijos porque hemos decidido que no queremos tener hijos. Entonces me preguntaron a mí Rafael, ¿y tú? Bueno, no tenía pareja, no tengo pareja pero me decía ¿tú quieres tener hijos? Y yo dije no, yo tampoco. Yo he decidido que no quiero tener hijos. Me gustan los niños pero no quiero tener hijos. Y no sé por qué fuimos hablando y dije pero bueno si alguna vez los tengo pues seré muy feliz también. Por supuesto. ¿Seré feliz teniendo hijos o no teniendo hijos? Y entonces este chico que es muy que es una persona así muy espiritual y tal me dijo ah, Rafael esto que acabas de decir es un poco de iluminación. ¿Sabes? Los budistas también hablan de esto, ¿no? Pero si podemos ser felices de cualquier forma. Entonces nuestras opciones nuestras elecciones son anécdotas. Mira, pues va tiraré por este camino o tiraré por este otro. Pero si voy a ser feliz de cualquier forma. Pues hoy vamos a hablar de intentar explicar este concepto. Pero para empezar os tengo que decir me presento un poquito mejor. Yo soy psicólogo como me han presentado. Soy psicólogo cognitivo o también cognitivo-conductual que es como se dice ahora. ¿Vale? ¿Qué es eso? Porque en psicología vosotros ya sabéis que existen diferentes tipos de psicología en realidad. La psicología no es una disciplina como la medicina que hay una corriente más establecida. No. Nosotros tenemos que convivir con varias escuelas que funcionan al mismo tiempo. La psicología cognitiva se basa en el presupuesto de que los pensamientos son los que causan las emociones. En gran medida. No completamente pero en gran medida. Y como mínimo los modulan mucho. ¿Vale? ¿Cómo podríamos explicar esto? Yo lo explico de la siguiente manera. Cuando yo oigo muchas veces que alguien dice por ejemplo es que Pepe me pone de los nervios. ¿No? Yo siempre digo no, eso no es verdad. Y me dicen ¿Cómo que no, Rafael? Si es que me pone de los nervios. No. Lo que sucede es que Pepe hace algo tú te dices a ti mismo que eso es intolerable y ahora te pones de los nervios. O sea, eres tú que te dices que no lo puedo aguantar que Pepe es un pesado intolerable y ¿Veis? O sea ¿Quieres pruebas? Pues que Pepe a diferentes personas le suscita diferentes emociones. No es de cajón que Pepe sea intolerable. ¿Vale? Esto es súper importante porque significa que nosotros con nuestros pensamientos modulamos bastante nuestras emociones con lo que nos decimos. ¿Lo veis? Y esta es la base de la psicología cognitiva que también significa psicología cognitiva psicología del pensamiento. Nosotros lo que intentamos es aprender a tener cierto control sobre lo que nos decimos, sobre lo que pensamos acerca de las cosas para tener unas emociones un poco mejores. ¿Veis? Este es el principio. Bueno, esto ya lo decía Ticteto, el filósofo grecorromano del siglo I de nuestra era. Él decía no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿Veis? Es súper fuerte en realidad este principio. Y nosotros se nos escapa un poco. Nosotros pensamos una y otra vez que es las cosas que nos afectan directamente. Pero no, en realidad es lo que yo me digo. Os pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo voy al gimnasio todos los días por la mañana bien tempranito y me encanta. Y voy allí entre que voy a nadar lo hago un poco de pesas hago no sé qué y estoy una hora y media. ¿No? Por ejemplo. Ahora, si me llevan cada día a una carretera a picar piedra pues no. No lo puedo soportar. Más o menos es lo mismo. Estoy ahí sudando haciendo un esfuerzo. Pero la lectura que hago de una cosa o de otra es muy diferente. ¿Veis? Lo que yo me digo es lo que produce unas emociones determinadas. ¿Veis? Bueno, si es para mí no estoy. ¿Veis? ¿Veis? No hay mis libros. ¿Podéis levantar, Romano? Para saberlo. Ok. Bajadla. ¿Cuántos aquí no? Casi comparo. ¿Qué? Vale, ya está. Siempre hay gente que no levanta. ¿Eh? ¿Se lo ha leído? ¿Se lo está pensando? Vale. Bueno, también puede ser lo tengo pero no lo he leído. Está allí. ¿De alguna manera entra? ¿El contenido? Vale. Ok. Pues fijaos hay otro concepto os lo pregunto esto para explicar hay gente que sabe más ya sobre lo que yo explico y gente que menos ¿no? Para dirigirlo. Hay otro concepto que yo trato que hay una palabra que yo utilizo muchas veces que se llama es un término que yo he inventado un poco que se llama terribilitis. ¿Y qué es la terribilitis? Yo digo que la terribilitis es la madre de todas las enfermedades emocionales. ¿Y qué es la terribilitis? O casi todas. ¿Qué es la terribilitis? La terribilitis es la tendencia a decirme a mí mismo a pensar que cualquier adversidad es muy muy mala o terrible. ¿No? Es un hábito. Cuando me acostumbro a quejarme y a decirme a mí mismo ¡Ostras! Esto es terrible. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Terrible! Es muy malo o no lo puedo soportar. Estoy harto yo no puedo soportar. ¿Qué significa? Es terrible. Terrible cuando nosotros decimos que algo es terrible significa más bien que es intolerable y que si pasa yo ya no puedo ser feliz o muy difícil. ¿Vale? Entonces fijaos que hay gente la gente más fuerte a nivel emocional no tiene terribilitis y huye de la terribilitis. Y de hecho piensan, creen, se han convencido yo trabajo para convencerme de que en realidad en esta vida no hay nada terrible. Un poco malo si quieres. Pero ni siquiera hay nada muy malo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que como acabamos de decir lo que yo me digo me suscita unas emociones y si yo me digo que las cosas ¡Ostras! Si pasase eso es terrible como me ha pasado eso es terrible tengo emociones muy exageradas. ¿Veis? En cambio si nos convencemos a nosotros mismos y hay pruebas de que eso es así de que en realidad bueno, sí tenemos algunas adversidades pero nada es tan malo que me va a impedir ser feliz ¡Uff! Mis emociones son muy diferentes. ¿Veis? De hecho yo creo que mi trabajo en general y es un trabajo de toda una vida es combatir la terribilitis que la gente no terribilice y estamos en una época de la humanidad que ¡Ostras! Terribilizamos un montón. Además cuando cada vez practicas más y dejas de terribilizar y tienes un diálogo más racional cada vez ves más lo que terribiliza la gente ¿no? Y por ejemplo los medios de comunicación que terribilizan un montón es el tono como plantean las cosas ¿no? ¡Oh! ¡Paro! ¡Ostras! ¡No sé qué! ¡Ostras! ¡El partido! ¡La corrupción! ¿Qué viene a decir? ¡Es terrible! ¿Veis? Estamos en una en un momento de la historia que la gente terribiliza mucho y eso suscita emociones muy exageradas ¿vale? Yo hay un ejemplo que menciono en mi libro de un caso real que es mi primer libro en el arte de no margarse la vida que me gustaría explicar que es un caso real para explicar un poco esto de la terribilitis ¿no? o de los pensamientos que nos decimos que son exageradamente malos que también les llamamos creencias irracionales ¿de acuerdo? Y este es el caso yo cuento el caso de Jordi un chaval que vi hace muchos años muchísimos y fue quizás de los primeros casos que traté como psicólogo ¿no? Y este era un chaval que me trajo su madre y que estaba muy preocupada porque Jordi se había intentado suicidar hacía dos semanas atrás entonces claro estaba muy asustada ¿no? y iba en serio ese intento de suicidio y lo tenía delante a Jordi y le hice la primera pregunta lógica ¿no? oye Jordi ¿por qué? ¿hay algún motivo esto de que de que hayas intentado suicidar? y me dijo hombre sí te lo voy a explicar y me vas a entender el motivo es que en el cole por primera vez he suspendido tres asignaturas ¿no? esta evaluación y yo le dije ostras Jordi pero hombre no me fastidies como exageras ¿no? hombre entiendo que está mal que te fastidia suspendido tres asignaturas hombre pero suicidarte tío yo que suspendía en el cole pero a troche y moche no veas ¿qué me estás contando? y me dijo no si es verdad hombre dicho así claro pero es que tiene una explicación Rafael déjame que te explique lo que sucede es que tú no lo sabes pero yo voy a un cole muy bueno que fueron han ido mis dos hermanos mayores van y mi padre también fue a ese cole es un cole yo soy era un chaval de clase alta me dice entonces claro y no sabes que en este cole que es muy bueno tienen una norma que es que no puedes pasar de curso al final del año si te quedan más de dos asignaturas o sea con tres tienes que repetir curso entonces claro yo he pensado en esta primera evaluación ostras se me atragantan estas dos asignaturas esas tres asignaturas es posible que que me ponga nervioso no las apruebe entonces claro no sería es el problema no es suspender tres cintura rafael el problema es que te hacen repetir curso entonces claro que va por eso y digo bueno vas a ver Jordi ok imaginemos que repites curso a ver pero para suicidarte tío que me estás contando entonces queda así dice no no es verdad es verdad pero es que déjame que te explique más es que ahí no acaba la cosa es que tú este cole que es muy bueno tiene otra norma que es que solo se puede repetir curso un año dos no entonces claro yo he pensado claro imagínate que suspendes tres asignaturas te quedan a final de curso y me hacen repetir ahí me cojo un trauma porque claro imagínate me separo de mis amiguitos voy con los más pequeños soy un frac ya empiezo a fracasar y entonces me coge el trauma y tal y me coge mal rollo y cateo también el siguiente curso entonces claro ya Rafael eso sería expulsión ahí que me dices y yo le dije bueno mira Jordi si te expulsasen del cole todo eso hombre tampoco para suicidarse colega yo tengo cantidad de amigos míos del cole que los expulsaron más de uno y me dice ya pero es que ahí no acaba la cosa Rafael sabes que pasa que yo he pensado que claro tú piensas que yo me pasa eso me expulsan del cole hombre a mí me coge un mal rollo porque mis hermanos sacan buenas notas y mi padre sacaba muy buenas notas en el cole también me coge un mal rollo y yo veo que yo no acabo la eso o sea en otro cole en ningún sitio entonces claro ya sería no tener estudios universitarios piensa que sería el primero de la familia que no tiene estudios universitarios joder es que sería el tonto de la familia tío yo creo que más o menos marginado en mi propia casa el tonto claro entonces que y digo y seguía pero ahí no acaba la cosa Rafael es que porque yo le decía hombre pero le dice no acaba la cosa mira es que si yo veo que si me pasa todo eso sabes que va a pasar que estaré condenado a un trabajo de mierda porque claro yo he ido con mi padre hemos ido por ejemplo al supermercado a tipo prica o algo así ¿no? ¿tenéis el prica por aquí? no a un supermercado de esos baratitos el líder el líder dice hemos ido al líder alguna vez mi padre ha visto uno de esos reponedores y me ha dicho ves ves esos chavales no cobran una mierda y están ahí con ese trabajo hay que estudiar entonces claro estaré condenado a un trabajo de esos asquerosos y entonces claro y yo digo hombre Jordi pero que me estás contando entonces sigue pero ahí no acaba la cosa es que yo creo que si me pasa eso ¿sabes? no podré conseguir novia y yo digo ¿qué? entonces suspende estrés y me dice sí porque claro aquí en mi barrio que yo soy de clase alta y tal ¿quién va a querer ir con el fracasado? el que tiene un trabajo malísimo marginado en su casa nadie entonces y acabo diciendo entonces estaré condenado a una vida de soledad toma ya entonces yo le dije ostras Jordi tío si yo pensase así estaría perdido también colega ¿qué cadena de pensamientos tan negativos? pues fijaos cada uno de estos pensamientos en cadena que tenía Jordi nosotros los calificamos de terribilizaciones o de creencias irracionales incluso porque desde un punto de vista objetivo eso no es verdad o sea quiere decir por ejemplo si de la primera a la última de sus creencias irracionales no son no son verdades vamos a ver ¿qué pasa? que dices que si tú no tienes estudios universitarios no te sacas novia ¿dónde está visto eso? ¿qué me dices? bueno también no tener novia es estar condenado a una vida de soledad pero ¿qué me estás contando tío? luego que o sea todo lo que se decía era una exageración son creencias irracionales las creencias irracionales se caracterizan por lo siguiente uno son exageraciones de la realidad existen pruebas de carácter científico de carácter científico de todo tipo incluso estadístico que te dicen que no es verdad la estadística de que pase todo eso que dice Jordi es que son muy pequeños es muy pequeña es absurdo confiar en datos estadísticos no es científico eso por lo tanto las creencias irracionales son exageraciones de la realidad desde un punto de vista científico un punto de vista lógico objetivo no son verdad pero nosotros por alguna razón las mantenemos fijaos que esas creencias otra característica que tienen es que no ayudan a resolver los problemas fíjate que Jordi no quería resolver ya ningún otro problema en su vida claro son tan abrumadoras que te dejan seco no son efectivas ¿veis? y son fíjate estas creencias irracionales también no son fruto de una sana comparación de abrirse al mundo y ver la realidad del mundo o de las posibilidades del mundo digamos que son creencias que uno se inventa ¿vale? entonces fijaos mi trabajo en realidad o nuestro trabajo para adquirir salud mental es despojarse de esas creencias irracionales para adoptar creencias irracionales entonces las creencias racionales siempre son son creencias objetivas y no terribilizaciones nosotros cuando somos irracionales cuando terribilizamos nosotros podemos plantear aquí un principio general muy importante que es que en realidad tenemos motivos para pensar que en esta vida no hay nada terrible en realidad y que podemos ser felices prácticamente en cualquier situación y intentaré demostrar esto ¿de acuerdo? bueno otro concepto de los que yo hablo muchas veces es la necesitis pues si el padre de la enfermedad emocional es la terribilitis la madre es la necesitis la necesitis es la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien cuando en realidad el ser humano necesita muy poco para estar bien simplemente la comida del día el agua del día y nuestra capacidad de disfrutar de las cosas si más o menos tenemos la comida y el agua del día nosotros podemos ser muy felices pero ¿sabéis qué pasa? que muchas veces nos ponemos una carga increíble a nosotros mismos metiéndonos necesidades inventadas nosotros yo creo que vivimos en el momento histórico donde las personas nos exigimos más a nosotros mismos nos pensamos que hay que ser mucho y hay que conseguir mucho y si no es el fin del mundo y eso nos hace débiles a nivel emocional las personas más fuertes saben que necesitan muy poco por ejemplo San Francisco Asís que es un personaje yo no soy especialmente creyente ni católico pero San Francisco Asís es un personaje que me mola mucho porque hay un tío fuerte y feliz y dicen que San Francisco Asís dijo al final de su vida cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito las necesito muy poco hacía como un juego de palabras pues era un tipo fuerte entonces decía que vivimos en el momento histórico donde la gente hemos creado más necesidades fijaos si nosotros comparamos el ser humano actual con nuestros abuelos si hacemos este ejercicio en cuanto a la exigencia personal fijaos la diferencia actualmente y fijaos yo voy a decir lo que la gente media en la actualidad se exige y nosotros lo comparamos con nuestros abuelos fíjate hoy en día para ser una persona mínimamente decente tienes que ser una persona con estudios mínimos si tú dices que no sabes leer y escribir te van a mirar muy raro compara con nuestros abuelos incluso has de ser una persona viajada si tú dices que no has salido nunca de tu provincia te miran raro y fíjate nuestros abuelos has de ser incluso estar delgado si eres obeso te miran mal estar en forma incluso imagínate nuestros abuelos ser elegante nosotros vestimos muy bien en comparación con nuestros abuelos nuestros abuelos siempre tenían la misma ropa toda su vida la de los domingos y punto fíjate tienes que tener pareja y una buena pareja no cualquiera en la época nuestros abuelos uno se emparejaba con las cuatro del pueblo y punto o sea podías escoger una de las cuatro y no mires mal no, no tienes que tener una novia bien escogida que parezca que sí que oye tú que encuadra contigo porque tal tal vale ¿qué más? tienes que ¿qué más? tener amigos muchos amigos nuestros abuelos o mi padre mi padre tenía la familia y punto ¿no? no sé algún compinche donde jugaba las cartas pero casi no nosotros tenemos que tener muchos amigos también una gran vida social no salir tal no sé qué nuestros abuelos ¿qué dices? ¿sabes? un paseillo se daban y punto y así podría decir cantidad de cosas pero fíjate que si tú no cumples esto hostias es que eres un puto friki como se dice ahora ostras y cada vez nos metemos más y más exigencias de estas va subiendo y no nos damos cuenta ostras claro así es muy si te crees todas estas exigencias es que es muy difícil vivir y mantener el nivel yo alucino mucho imagino que aquí también pasa yo en Barcelona vivo así cerca del centro y hay una cosa que me gusta pero al mismo tiempo digo joder que me parece muy significativo que es cuando veo a las mujeres por las mañanas ¿no? y van ostras con lo guapas que vais arregladas fantásticas y corriendo ya de un lado a otro yo digo ostras que super exigencia ostras es que como se puede mantener ese nivel las mujeres hoy en día son buenísimas madres amigas cuidan a la familia son profesionales son ordenadas están al orden de la actualidad van al gimnasio están guapas elegantes digo hostias una serie de cosas que dices la madre que nos hizo por un lado es bonito pero otro es una locura o sea estamos en un nivel de mega exigencia personal que es único en la historia de la humanidad por primera vez claro cada una de esas necesidades tengo que ser así tengo que ser así la gente luego veremos las necesidades que hacemos sobre los demás también eso es una carga en realidad porque fijaos ahora ya he empezado a decirlo nosotros nos pasamos nos creamos necesidades y superexigencia a tres niveles conmigo mismo me exijo hacerlo todo bien y ser una persona con todos esos esquemas ahí dando el callo o sea nos latigamos y no cumplimos también mera exigencia para con los demás entonces nos decimos la gente me debe tratar bien todo el tiempo y eso es una locura del copón siempre lo digo ¿por qué? porque primero eso no va a pasar la gente no te va a tratar todo el mundo no te va a tratar bien todo el tiempo es imposible y además tampoco lo necesitas hombre es una chorrada eso nosotros necesitamos en todo caso que algunas personas nos traten bien las más cercanas y tampoco todo el tiempo ¿por qué? porque son humanos y fallan también y se les va la bola y no pasa nada ¿veis? o sea nos exigimos mucho a nosotros mismos exigimos mucho a los demás y exigimos también mucho al mundo exigimos que el mundo sea perfecto yo por ejemplo no sabéis cuántas veces me han preguntado en estos últimos años los periodistas me preguntan mucho Rafael ¿cómo se puede hablar de felicidad con la que está cayendo? y yo siempre digo ¿pero qué coa que está cayendo? yo no veo que caiga nada porque si vivimos en una época de la humanidad fantástica y de España fantástica si sobra de todo si lo comparas con hace 40 años con hace 80 años con hace 160 años ve para atrás ya verás ¿veis? pero exigimos mucho también al universo exigimos que el universo que lo externo sea perfecto que los trenes lleguen a tiempo que las cosas funcionen perfectamente que los políticos hagan su trabajo perfectamente todo y nos hemos dado cuenta que el universo el entorno no es perfecto y nunca lo será pero ¿sabéis lo bueno? es que tampoco lo necesitamos ¿qué va? pero si ya tenemos demasiado o sea la abundancia es brutal ¿para qué más cosas? ¿para qué más efectividad? con relación a eso se me ocurre ahora una experiencia que yo tuve hace muchos años cuando en el 93 hice un viaje a Cuba de tres semanas fui con unos amigos con tres amigos más y fuimos a ver el último reducto del comunismo que se iba a acabar dentro de nada imagínate todavía vive Fidel y tal hicimos un viaje por la isla además por nuestra cuenta en coche muy bonito y tal pero claro ¿sabéis? una experiencia que tuve muy curiosa fue que cuando llegué yo era muy jovencito tenía 22 años cuando llegué a Barcelona en el avión y tal y lo primero de llegar a la ciudad tuve un choque por ejemplo cuando llegué a la ciudad al ver los bares porque dije me hice la siguiente reflexión ostras ahora si quiero entro en este bar y me pido 50 cervezas y me las ponen ta 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 50 ¿qué pasote? porque es que en Cuba ya me había acostumbrado en Cuba no hay nada no había nada bueno tú pides una cerveza y en muchos bares no, no, no hay café tampoco ¿qué hay? pues mire si quieren una infusión pues te la tomas es lo que hay porque además era un periodo especial que había mucha escasez también y te acostumbras y dices pues bueno entonces nosotros no nos damos cuenta pero hay una abundancia del copón aquí ¿sabes? que no te la acabas nunca de todo de lo material y lo inmaterial entonces ¿para qué más? ¿para qué? nosotros nos volvemos muy locos porque exigimos eficiencia que todo funcione a tiempo ¿para qué? si ya tenemos vamos sobrados de todo nos hemos pasado incluso cinco pueblos de abundancia de hecho en la actualidad la gente nos morimos y tenemos enfermedades de gordos de pasarnos imaginaos si nos hemos pasado entonces ¿no, no? ¿para qué? pues fijaos esto es las superexigencias que nos vuelven locos entonces nosotros podemos aprender a no terribilizar si reducimos nuestras necesidades pero es una cosa que es más bien a nivel mental porque yo puedo tener una mansión pero sé que no la necesito yo puedo tener un trabajo que me gusta mucho como psicólogo y es bonito pero no lo necesito yo vendiendo naranjas o sin hacer nada yo puedo ser muy feliz también yo puedo tener pareja y puedo quererla mucho pero no la necesito si me deja yo puedo ser muy feliz también porque necesito muy poco para ser feliz de hecho solo necesito el agua y la comida del día entonces yo por ejemplo en mi libro en mi último libro hablo de algunos personajes que se caracterizan por tener una gran fuerza emocional uno de ellos es Joan Pipa y yo lo describo en mi libro Joan Pipa es un tipo que se hizo un poco famoso en Cataluña hace unos años porque le hicieron un documental que se llama El Somni El Sueño que lo podéis encontrar en Youtube está colgado en Youtube y resulta que le hicieron un documental me pongo después que me llamen después al acabar resulta que Joan Pipa le hicieron un documental porque es el último pastor transhumante del Pirineo quiere decir esto que él se pasa durante varios meses al año se los pasa en el campo llevando a sus ovejas que tienen muchas ovejas de un sitio a otro del Pirineo para que pasen pasen al natural y como ya no queda es el último del Pirineo le hicieron un documental y tuvo muchísimo éxito en Cataluña porque se vio un tipo extraordinario un tipo feliz con una gran filosofía de vida apasionado por la vida fantástico y lo llevaron varias veces a TV3 al canal autonómico de Cataluña y tuvo mucho éxito también fue un tío súper simpático y muy fuerte entonces fijaos que yo lo describo en mi libro Joan Pipa porque Joan Pipa es un tipo que tiene muy pocas necesidades él dice ostras yo con las estrellas un trozo de queso y pan y mi naturaleza yo soy el hombre más feliz en el mundo no necesito nada más y me hacía gracia que él describía por ejemplo hay un periodista que le pregunta Joan bueno se llama Joan Pipa porque siempre lleva una pipa fuman pipa siempre lleva una pipa colgando le decían Joan usted admira a alguien y él dice sí 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 dice yo tengo un modelo que fue mi tío mi tío que ya está muerto por cierto murió con 105 años algo así y dice y hasta el día la semana antes de morir estuvo trabajando con las ovejas y en el campo un tío súper fuerte alegre fantástico mi tío es mi modelo entonces describe a su tío con algunas cosas que me parecen extraordinarias dice mi tío nunca prácticamente nunca usó dinero fijaos él todo lo que necesitaba era en el campo las cosas y si había que comprar algo pocas veces se lo comprábamos nosotros pero él nunca usó moneda y decía es fantástico mi tío luego decía mi tío nunca durmió en cama salvo la semana en que estuvo enfermo antes de morir ¿dónde dormía él? pues en el campo o si hacía malo donde las ovejas en el corral o no sé dónde pero él nunca usó cama y fíjate a mí me llamaba mucha atención que Joan lo veía como rasgos fenomenales ¿no? y dijo uno tercero que me hizo bastante gracia que dijo y mi tío nunca conoció mujer yo digo bueno no sé si eso es tan necesario pero bueno pero fijaos era un tío sencillo y fuerte y que disfrutaba de la vida que maravilla yo creo que nosotros necesitamos recuperar eso como el agua de mayo decir ostras ser personas sencillas que disfrutan de las cosas pequeñas sin cargarse de necesidades increíbles como hacía Jordi ¿no? el chico que os he descrito al principio que ya bien pequeño bien chaval ya se metía unas obligaciones y unas necesidades que parecía que si no las cumple es un maldito desgraciado de la peor especie ¿pero qué me estás contando? relájate tío yo por cierto tuve la suerte de que en mi infancia mi familia no tenía estudios y entonces no nos exigían estas cosas ¿no? y los hermanos estudiamos algunos sí otros no y porque quisimos hacerlo y yo creo que eso fue muy bien sin presiones no había presión de ningún tipo entonces fijaos que yo cuando hablo de la necesititis de esa idea de que tenemos muchas necesidades inventadas sobre todo cuando lo hablo en prensa o también en conferencias muchas veces la gente me da la razón rápidamente pero la gente piensa más en necesidades materiales y para mí como psicólogo casi son más importantes son peores las necesidades inmateriales porque ostras nos punzan más parece que tienen más credibilidad y nos las queremos más ¿qué son las necesidades inmateriales? por ejemplo necesitar tener a alguien que me quiera al lado no eso no lo necesita nadie el amor sentimental ¿eh? me refiero y eso es necesidad inmaterial que nos creemos mucho ¿qué va? si la tienes bien pero puedes ser mega feliz sin tener pareja o por ejemplo una súper importante necesito que me respete la gente que ya lo hemos hablado ¿no? es una necesidad inmaterial muy absurda yo no necesito que la gente me respete si me queréis insultar insultarme no pasa nada y eso se lo digo muchas veces a mis pacientes dime de todo hombre cabrón dilo dilo si no pasa nada total si son solo palabras joder que me respete todo el mundo ¿para qué? luego por ejemplo ¿qué otras necesidades inmateriales? a veces la gente tiene la necesidad de tener una vida emocionante y se agobia porque no la tiene pero si una vida sencilla poética como la de Joan Pipa es maravillosa ¿qué me estás contando? o fijaos hay otra necesidad inmaterial más o menos que tenemos muchas veces que es la necesidad de estar bien eso también o sea la necesidad de estar bien con una salud completa tanto física como emocional ¿sabes? y incluso esa necesidad no tenemos por qué tenerla porque en cierta manera nosotros podemos ser bastante felices sin salud completa ni salud física ni salud mental y eso también es importante porque paradójicamente contra menos nos exijamos más tranquilos nos volvemos las cosas fluyen mejor y empiezo a estar mejor es un poco paradójico eso pero es así no tenemos que exigirnos ni eso entonces hoy os quiero hablar de algunos de algunos argumentos para apoyar eso os voy a dar voy a intentar daros algunas pruebas de que eso es posible de que no necesitamos tampoco salud completa ni a nivel emocional ni a nivel física una de las pruebas es mi amigo Stephen Hawking yo hablo mucho de Stephen Hawking en mis libros Stephen Hawking es ese científico británico lo habréis visto por la tele que va en silla de ruedas y no se puede mover pero tampoco puede no puede mover prácticamente ningún músculo de su cuerpo y tampoco puede hablar si habla lo hace a través de una computadora un sistema que le han puesto pero fíjate que Stephen Hawking británico de Cambridge bueno es de Oxford pero vive en Cambridge en Inglaterra se quedó así más o menos a los 21 años y ahora tiene 60 y largos debe estar próximo de cumplir 70 y en ese en esos en todos esos años que son casi 40 se ha convertido en uno de los científicos más importantes de todos los tiempos pero sobre todo en una persona muy feliz entonces fijaos os voy a contar una cosa un poco friki que yo hago en mi consulta resulta que en mi consulta de psicología de Barcelona tengo un cuadro grande de Stephen Hawking y lo tengo guardado en un armario y entonces cuando tengo un paciente que viene un día especialmente mal o quejándose de algo yo que sé por ejemplo me ha dejado el novio y viene alguien llorando una chica llorando hostia es que me ha dejado el novio entonces cojo y hago una especie de jueguito que es que saco el cuadro de Stephen Hawking y lo pongo sobre una silla a mi lado y le digo si es que hoy necesitamos un ayudante un coterapeuta le digo Stephen os voy a presentar Stephen Laura Laura Stephen yo os digo mira Stephen te voy a explicar lo que le pasa a Laura resulta que la ha dejado el novio ostras y estaba tan enamorada y claro ostras Stephen es una historia super fuerte y entonces normalmente la chica se sonríe y le digo oye que te diría Stephen Hawking de tu adversidad que es terrible y la chica generalmente se ríe y dice no hombre claro me diría que no es tanto joder él diría eso ¿no? sí, sí claramente pero tú ¿qué te estás diciendo todo el día? desde que te levantas hasta que te vas a dormir que no lo puedes soportar que nunca encontrarás a otro que la vida es una mierda que sin amor ya no lo puedes soportar ¿ves? un diálogo tú te estás diciendo que necesitas eso y Stephen Hawking no es verdad ¿no? y es que Stephen Hawking fijaos es muy feliz pese a esa adversidad y muchas veces en los medios de comunicación hablo y me preguntan Rafael ¿tienes razón en lo que dices? pero hombre tú dices que no hace falta salud que la salud no es tan importante y por ahí en la sociedad se dice que la salud es lo más importante yo te digo no que se lo pregunten a Stephen Hawking podemos ser felices aunque no tengamos salud completa eso sí si no te dices lo contrario si estás todo el día diciéndote ostras me duele la espalda ostras uff soy viejo que asco no sé qué entonces vas a estar hecho polvo ¿veis? pero si Stephen Hawking no se queja de su salud te vas a que tienes razón para quejarte tú ¿veis? se puede se puede ser feliz aunque no tengamos salud completa este es un ejemplo que yo creo que es muy importante para nosotros otro vamos a ver más ejemplos en mi libro en el último libro en las gafas de la felicidad pongo otro ejemplo que son la familia Kaufman que es un ejemplo que yo conocí hace muchos años cuando estudiaba psicología resulta que los Kaufman son un matrimonio él se llama Barry y él se llama ella se llama Samantha son americanos ellos ya deben tener se deben acercar a los 60 y largos pero resulta que se hicieron muy famosos en los 70 y salieron por televisión etcétera porque la particularidad que tienen es que tuvieron un hijo ellos tenían dos hijos y tuvieron un tercero eran muy jóvenes tenían veinti y pocos y resulta que ese niño nació autista entonces cuando el niño tenía más o menos tres años dos años largos tres ya vieron que a ese niño le pasaba algo ¿por qué? porque el niño no fijaba la mirada lloraba se ponía histérico si lo cogían si lo tocaban hacía rodar los objetos y se estaba horas mirándolos o sea comportamientos de autista entonces lo llevaron al médico y los médicos le dijeron sí, sí su hijo es autista además es un caso severo y lo siento tendrán que internarlo en un sitio porque jamás llegará a hablar será retardado a nivel mental y es lo que hay no tiene cura pero la particularidad de los Kaufman es que ellos dijeron fantástico no pasa nada vamos a ser muy felices con este chico que tiene esta particularidad entonces empezaron hicieron algo que es que empezaron a relacionarse con él y sobre todo el padre dijo yo me voy a comunicar de alguna manera con él y él cuenta que cuando el chaval empezaba a estar horas así moviéndose él se ponía al lado y empezaba a hacer lo mismo y entonces de vez en cuando lo miraba y el otro lo miraba también y empezó a conectar con él y dijo ostras le dijo a su mujer ostras yo creo que puedo conectarme con él de alguna manera lo voy a practicar más entonces empezó a practicar más empezó a practicar más y acabó ideando un programa de hiperestimulación para el niño de la leche que además duraba 18 horas al día incluso dejó de trabajar podía tenían los medios la mujer siguió trabajando cambiaron toda la casa para poner unas rampas unas alfombras hacer ejercicios involucró a los vecinos allí en donde vivían en su barrio de Estados Unidos en Los Ángeles para que fuesen a ayudar a ayudar porque duraba tanto el programa que se había inventado para el niño de hiperestimulación que él solo no podía entonces iban los vecinos y hacían una hora cada uno de ellos y ¿qué pasó? que al cabo de un año y pico curaron al chico revertieron totalmente el autismo y fue el primer caso de la historia en el que se revirtió un autismo hoy en día ese chico en Youtube hay un montón de vídeos de ellos él es, no sé debe tener 30 o 35 años es un chaval súper inteligente que estudió con muy buenas notas sacó una carrera y hoy en día dirige un centro de tratamiento del autismo que crearon la familia Kaufman pero es muy interesante porque los Kaufman hicieron esto y después ¿sabes qué pasó? al cabo de un par de años o tres que adoptaron otro niño con problemas de con parálisis cerebral y luego al cabo de dos años otro y al cabo de dos años otro no tuvieron suficiente le cogieron el gustillo a esto de educar a niños con problemas de ese tipo y ellos decían no, si es maravilloso investigamos sobre eso aprendemos pero lo particular de los Kaufman para mí no es que revertieran el autismo lo particular es que ellos se dijeron a sí mismos vamos a ser felices igual las adversidades no nos impiden ser felices no necesitamos salud completa ni salud de la gente que me rodea para ser muy feliz es otro ejemplo ¿veis? pero lo que yo me digo es como lo vivo y ellos se dijeron cosas muy diferentes a lo que nos decimos habitualmente cuando tenemos esas adversidades y por último os quiero mencionar otro caso que está descrito en mi anterior libro en el arte de no amargarse la vida porque si los casos de Stephen Hawking y de la familia Kaufman os han parecido así potentes heavy el que voy a explicar ahora es más heavy todavía quizás es el más fuerte de los que conozca es muy interesante y es el caso de un tipo que se llama Jean-Dominique Bobby Jean-Dominique Bobby es un tipo francés que era redactor jefe de la revista Elle en Francia era un tipo que tenía mucho éxito tenía dinero una novia muy guapa estaba divorciado pero tenía una novia muy guapa un hijo al que quería mucho todo le iba súper bien pero tuvo en un momento dado tuvo un ictus un infarto cerebral y a causa de eso se quedó paralizado pero no paralizado de una manera normal amigos míos sino que le entró una súper parálisis ¿qué es eso? que es que no podía mover nada porque muchas veces los tetraplégicos pueden mover la cabeza ¿no? es lo típico no, él ni la cabeza nada y además tenía un ojo dañado también pero hasta el punto que los médicos después de tener el accidente él se levantó o sea, se despertó en la habitación de tal del hospital y los médicos y las enfermeras pensaban que estaba en coma porque claro no, estaba así pero ¿sabes qué pasó? que una enfermera que pasaba por allí vio que parpadeó y dijo ha parpadeado y dice no hombre, no si está en coma y él lo oía todo porque mentalmente estaba perfectamente y él decía que no, que no que sí, que sí ahora voy a parpadear otra vez y entonces dijeron que sí que ha parpadeado otra vez entonces acercaron allí los médicos un ojo lo tenía dañado y no podía ver pero el otro estaba y le dijeron a ver, a ver, a ver si nos oyes y nos entiendes parpadear dos veces y él hizo pap, pap y dijeron hostia está ahí dentro no está en coma lo que pasa es que está totalmente paralizado bueno, el caso está en que Jean-Dominique Bobby estando así fue feliz no vivió mucho tiempo vivió un año y pico porque, claro tenía dificultades a nivel músculo esquelético y respiratorio pero él durante ese tiempo fue feliz y sabéis una cosa muy interesante escribió un libro que además un libro que se llama La escafandra y la mariposa un libro precioso que además luego hicieron una película que se llama así La escafandra y la mariposa La escafandra es como ese cuerpo en el que estaba metido y la mariposa era su mente con la que él volaba y salía de allá y escribió un libro súper bonito pero claro os preguntaréis ¿cómo escribió ese libro? si el hombre estaba paralizado y no podía hablar tampoco pues fija que ideó un método que era el siguiente por las mañanas él pensaba lo que iba a escribir y lo memorizaba las frases y luego por la tarde venía un ayudante una chica joven y él le dictaba las frases a través del parpadeo es decir la chica le iba diciendo un abecedario A, B, C, D entonces la letra que él quería decir parpadeaba dos veces decía una D seguimos A, B, C Iba componiendo palabras frases textos y así cada D y estaba emocionado con su proyecto y de hecho chicos fue un éxito de ventas y es un libro precioso luego murió pero él ya vio que había sido un éxito pero fijaos y nosotros nos quejamos ellos no se quejan y eran felices fijaos no necesitamos tantas cosas que nos decimos ni mucho menos ni siquiera la salud física ni siquiera una completa salud mental porque siempre podemos hacer cosas valiosas que me hagan sentir bien que me den sentido a la vida y eso es un calmante maravilloso para nosotros y una fuente de felicidad e inspiración ¿veis? y dicho esto os comento que otro punto muy importante que también menciono en mi libro es que además la adversidad en general cualquier tipo de adversidad es cierto que tiene una parte que es desagradable preferiríamos no tenerlo pero aún así puedo ser feliz pero en ese páramo de la adversidad siempre pueden hacer una flor por lo menos ¿qué flor? y es lo que hemos mencionado un poco al principio la flor de la colaboración que eso nos hace sentir súper bien elevados maravillosos y eso es algo que está en la adversidad yo por ejemplo muchas veces lo digo a mis pacientes y yo le he pensado ostras si yo por ejemplo me quedase paralítico en silla de ruedas ya tengo pensado lo que haría yo creo que me iría a vivir a Casteldefels con otros chicos en silla de ruedas Casteldefels es una zona de playa que hay cerca de Barcelona alquilaríamos una casa así cerca de la playa con piscina y tal entre varios pondríamos todo de rampas cosas allí viviríamos juntos y haríamos unas fiestas espectaculares es decir me uniría a otros que tienen la misma adversidad y que tenemos necesidades parecidas en ese sentido para tener una vida del copón siempre tenemos esa opción la adversidad tiene esa opción de crear flores yo en ese sentido por ejemplo en algún libro de los míos ya no recuerdo cuál yo menciono a una persona que se llama Tina Pereire Tina Pereire es una gran amiga mía de Barcelona es una persona estupenda Tina que tiene alrededor de 50 años es aparte de ser amiga mía es la directora de los voluntarios de un hospital que se llama San Joan de Déu que está en Barcelona que es el hospital infantil más grande de España es un hospital grandísimo y muy moderno que hay en Barcelona entonces allí resulta que hay el grupo de voluntarios hospitalarios más grande de España también son no sé ahora creo que son más de 400 personas súper implicadas que van dedican un tiempo de su semana a servir de apoyo de intentar que los niños lo pasen lo mejor posible entonces les ayudan con los deberes hacen juegos tal y muchas veces ayudan mucho a los padres también porque en esos casos que lo pasa peor son los niños los padres más que los niños a nivel emocional y entonces Tina Pereire bueno es una persona increíble Tina resulta que hay pocas personas que yo haya conocido que tengamos una mentalidad tan parecida ella y yo y es Tina pero fijaos Tina lo hace desde otra órbita totalmente diferente Tina es súper creyente es súper católica a mí me hace mucha gracia porque es del papa que te flipas pero es súper auténtica es una persona súper auténtica yo la quiero un montón fijaos que yo no soy católico ni nada y coincidimos un montón y es una persona brutal yo recuerdo que la primera vez que la conocí fue porque me invitaron así a dar una pequeña charla para los voluntarios y bueno antes fui a conocerlo allí a su despacho y nada fui a conocerlo a decir de que iba a hablar y estuvimos tres o cuatro horas hablando seguido porque nunca había encontrado a alguien que estaba tan de acuerdo con la psicología cognitiva y ella jamás había oído hablar de la psicología cognitiva y era súper bonito pues Tina es una persona súper feliz y ella dice muchas veces los voluntarios que trabajan en San Juan de Déu son gente que viene a pasarlo bien aquí a tener una experiencia de colaboración maravillosa que les llena de energía y fuerza a hacer amigos a pasarlo genial si alguien viene aquí pensando que aquí es un sitio triste este hospital se confunde este es un sitio donde maravilloso donde sacamos flores en en sitios donde la gente ve páramos pero hay flores maravillosas que son cada uno de los voluntarios y las relaciones que se establecen con esa gente con la gente que pasa por allí ¿veis? por lo tanto incluso la adversidad tiene esa posibilidad maravillosa que es la colaboración entre nosotros por eso yo estuve tan contento de que me llamasen también para esta para este acto ¿no? porque aquí este es un ejemplo de colaboración de flores maravillosas que se crean entre personas por lo tanto miedo a la adversidad a la mala salud físico-mental nada de miedo podemos tener vidas muy buenas y maravillosas pese a todo nosotros muchas veces fijaos que hemos hablado de este mundo de la necesititis y actualmente yo creo que va bien hacer un fíjate yo creo que vivimos en el momento de la humanidad donde nos exigimos más y más cosas ¿no? a mí me gusta decir que cuando nosotros estamos mal a nivel emocional tenemos la mente del mono loco ¿eh? esto en realidad no lo he inventado yo ya se dice entre los budistas los budistas dicen mira esa persona está mal tiene la mente del mono loco ¿qué significa eso? el mono loco es un mono que lo ves está en lo alto de un árbol y va a derramar rama sin parar así todos los días está loco ese mono pero ¿qué le sucede a ese mono si investigamos bien? que va buscando siempre una rama mejor con más frutos con mejores vistas más alta donde dé más el sol pero no para no se queda en ninguna fijaos y es lo que nos pasa al ser humano mucho en la actualidad esa carga completa de necesidades de ser de ostras es que tengo que ser cada vez más ¿veis? pues nosotros hemos de revertir esta mente del mono loco yo muchas veces fijaos he hablado de Joan Pipa como yo creo que un ejemplo de una persona muy sana a nivel emocional pero también puedo mencionar otro ejemplo que lo mencioné muchas veces en público de lo contrario que era por ejemplo Michael Jackson Michael Jackson yo creo que tenía la mente del mono loco a saco yo recuerdo que cuando murió Michael Jackson salió que murió por una sobredosis de una especie de tranquilizante para caballos que le dieron y pero salió en prensa y en los medios de comunicación la dosis que él tomaba normalmente de ansiolíticos y era bestial es que si uno de nosotros se toma esa dosis de ansiolíticos vamos que la palma y él llevaba muchos años tomándola fíjate una persona que lo tiene todo que es rica famosa talentosa admirada joven con salud en realidad física y como se exigía se exigía cosas fijaos que él no podía tener una mansión normal oye chico no tenía que tener una mansión con parque de atracciones tenía un parque de atracciones oye pero chico no puedes tener una mansión sí de la leche pero normal claro estaba medio arruinado siempre no no le bastaba con ser tener muchos discos de oro y haber sido el número uno no tenía que ser número uno todos los años y dice la gente que lo conocía que no podía soportar no estar arriba en las listas de ventas todos los años pero por favor o sea qué nivel de superexigencia es la mente del monólogo fijaos yo no quiero ser como Michael Jackson yo quiero ser como Joan Peter y estar feliz con mi queso y mis estrellas y punto pues chicos hasta aquí el rollo que os he pegado y ahora podemos abrir si queréis podemos abrir como un turno de preguntas y después me han dicho que tendremos un regalo musical ¿verdad? nos compensarán del rollo que os he pegado con un poco de violín ¿verdad? bueno si no tenéis preguntas mientras os las pensáis y tal yo puedo hacerme algunas preguntas a mí mismo porque resulta ¿sabéis qué pasa? que llevo tiempo ya dando conferencias y voy seleccionando también preguntas que digo mira esa me ha gustado esa otra me ha gustado también por ejemplo hay una que me hace muchas veces que es Rafael tú que sigues el método cognitivo para ser fuerte a nivel emocional cuesta mucho cambiar es un esfuerzo muy grande volverse una persona sosegada tranquila que disfruta de la vida y yo esta pregunta siempre respondo con otra pregunta que es la siguiente a ver es que depende y yo hago la siguiente pregunta a ver aprender inglés es que es como aprender inglés vosotros ¿qué pensáis? ¿que aprender inglés es muy difícil? ¿qué pensáis? ¿es mega difícil? ¿como física nuclear? no, no más o menos si te pones ahí si que es un método hombre se puede hacer por lo menos chapurrear yo digo siempre si José María Aznar aprendió a hablar inglés joder esto es que se puede bueno Zapatero tampoco sabía hablar yo más pues es una cosa muy parecida aprender quitarte la mente de necesidades la mente de exigencias tener una mente no terribilizadora requiere práctica práctica perseverancia y tiempo recaídas y volver a intentarlo otra vez volver y entonces va quedando un pozo vamos aprendiendo va quedando otro pozo vamos aprendiendo va quedando otro pozo vamos aprendiendo de vez en cuando tenemos una recaídita pero luego salimos y nos damos cuenta en un momento dado al cabo de unos meses de unos años incluso de ostras yo me tomo las cosas de otra manera soy una persona diferente la verdad es que la salud emocional completa no la tiene nadie ¿por qué? porque somos seres humanos falibles que fallamos y por lo tanto de vez en cuando todos nos volvemos locuelos todos claro que sí y no pasa nada de hecho hasta hay algunas personas que dicen que es necesario tener malos momentos para poder apreciar los buenos momentos es cierto pero podemos intentar minimizar los malos momentos que sean cada vez menos cada vez menos cada vez menos y los buenos alargarlos y vivirlos con más con más calidad por lo tanto yo diría que no es difícil pero os va a requerir bastante esfuerzo dedicación como aprender inglés yo creo que de hecho que es más fácil que aprender inglés es más difícil aprender inglés lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a hacer trabajo mental ¿no? a apaciguar nuestras emociones a controlarnos a controlar nuestro diálogo interno ¿no? pero sin embargo es muy importante hacerlo porque lo que va a hacer es que nuestra ordenador central la máquina que tenemos aquí funcione cada vez mejor y la máquina central la sala de máquinas es lo más importante ¿verdad? el ordenador por lo tanto yo creo que es el trabajo más importante que podemos hacer venga ¿os animáis a alguna pregunta? se ha dejado planchados eh pobres mira ¿qué hacen una pregunta? no sé si le pasamos un micrófono no lo que quiero preguntar es ¿enseñas alguna práctica en un grado o muchas? estás hablando de algo de prácticas ¿me interesaría saber qué prácticas estaría? mira hay muchos ejercicios en psicología cognitiva para hacer me preguntan ejercicios la práctica ¿no? ¿cuál es la práctica de la terapia cognitiva que yo practico? ¿no? mira hay muchos ejercicios pero quizás el fundamental se me ve bien ¿no? ahora a ver si al final de todo el rey de la hoja no se veía bien ya he visto ahora entiendo porque algunos estaban durmiendo la práctica fundamental es una cosa que llamamos o yo llamo la rutina del debate y se trata de cada día cambiar tu diálogo interno revisar qué es lo que te has dicho cada día para ponerte mal para perturbarte emocionalmente y dedicar un rato cada día al final del día a cambiarlo por ejemplo imaginaos que yo me he cabreado mucho al coger el autobús porque me iba a sentar y ha venido un chaval y se me ha sentado antes con lo que me dolían los pies y no le he dicho nada pero me he estado cagando ahí en el autobús en todo hostias y me ha entrado una mala sangre vale pues si me pasa eso yo al final del día reviso qué es lo que me he dicho para ponerme tan mal porque recordad no es lo que sucede lo que me afecta es lo que yo me he dicho lo que me ha puesto mal entonces primero tienes que aislar tienes que determinar qué es lo que te has dicho para ponerte mal siempre es algo que acaba por la palabra terrible es terrible en este caso es que la gente sea tan mal educada y tan injusta no lo puedo soportar y es terrible especialmente cuando me duelen los pies eso es lo que te estás diciendo y lo vas argumentando sí porque tal no sé qué los jóvenes España es una mierda no sé qué yo jamás lo haría y entonces es muy injusto vale entonces has de decir no, no, no esto que me estoy diciendo solo sirve para perturbarme lo he de cambiar entonces fíjate la creencia racional que te puedes decir siempre empieza por me gustaría y luego tiene pero me gustaría pero ¿qué es? ostras me encantaría en este caso que todo el mundo fuese respetuoso amable justo maravilloso siempre y en todo lugar sobre todo por donde voy yo pero me da que no va a ser así y ¿sabes qué? que hay gente en la misma situación que lo lleva bastante bien y igual yo también y entonces te argumentas a favor de eso mira pues iba de pie estoy un poco gordito podía haber hecho sentadillas y tan panchos por ejemplo o escucha yo también a veces he hecho algo así y no pasa nada o mira este chaval es verdad igual aquí ha sido un poco cabroncete pero luego igual el tío trabaja en ONG y no veas todos tenemos blancos y negros etcétera y voy diciéndome hasta que yo siento que esa emoción cambia y contra más argumentos puedas utilizar para decirte que tú puedes ser feliz y que no pasa nada mejor entonces tienes que notar que esa emoción cambia entonces ¿sabes qué sucede? que si lo vas haciendo pasa esa cosa mágica que el próximo día estás en autobús alguien se te cuele y dices pues muy bien hago sentadillas y ya no te afecta también muy bien exactamente o se te ocurren muy bien se te ocurren soluciones lógicas eficaces tranquilas para esas situaciones en vez de soluciones locas que a veces se nos pasan por la cabeza exactamente pues ese es el ejercicio básico que se llama yo lo llamo la rutina del debate porque es que cada día tengo que debatir mis creencias irracionales del día tengo que hallar qué es lo que me he dicho para ponerme mal trabajarlo y cambiarlo sucede que a la larga las creencias irracionales cada vez las tengo menos y paso a tener cada vez más creencias racionales y esto está comprobado que funciona está comprobado científicamente se han hecho numerosos estudios que cuando nosotros practicamos para hacer eso mis emociones negativas van bajando y para reemplazarlas por emociones más positivas venga más preguntas había otra pregunta por ahí sí en el primer libro hablabas de las relaciones también paterno filiales podrías hablar desarrollar un poquito al tema por favor sí bueno las relaciones padres e hijos bueno hay un tema en psicología hay muchas cosas aquí que nos afectan pero por ejemplo hay un tema que nos afecta en la salud emocional por ejemplo hay una creencia irracional muy extendida que es la siguiente los niños para ser felices es una creencia irracional los niños para ser felices necesitan padres perfectos ¿sabes? y esto esta creencia hace mucho mal porque los niños no necesitan padres perfectos es más si algo les va bien es tener padres imperfectos querer ser demasiado perfectos con los niños es peor porque entonces los mimamos y los atontamos eso es la verdad como está pasando mucho en la educación de los niños actuales pero claro también pasa lo contrario que nosotros pensamos que como mis padres no fueron suficientemente buenos o fallaron conmigo eso me ha provocado problemas y eso no es verdad fijaos que muchas veces me dicen también nosotros los principales responsables de nuestra mente de nuestra salud mental de nuestra felicidad somos nosotros no nuestros padres los padres tienen alguna influencia sí pero no tan grande como nos imaginamos y esto lo digo muchas veces y si no lo podéis comprobar vosotros mismos en vuestra propia infancia o sea es verdad que los padres son una influencia pero nosotros tenemos muchísimas influencias y sobre todo ¿sabéis cuál es la influencia más importante? nosotros mismos mi razonamiento por ejemplo os voy a dar un ejemplo yo por ejemplo tengo cuatro hermanos somos cinco hermanos en mi familia y mi padre que además yo en mis libros hablo de él alguna que otra vez mi padre es un tío fantástico a mí me cae muy bien hombre pero no perfecto entonces mi padre por ejemplo tiene entre sus defectos pobre si supiese como largo de él por ahí por España tiene un defecto que mi padre siempre ha sido muy bronquero ¿sabéis? ha hecho unas broncas broncas estupendas siempre sobre todo en el trabajo mi padre fue al bañil y tenía un grupo de trabajadores y les pegaba unas broncas extraordinarias y en casa a veces también por tonterías te pegaba una o sea pegaba broncas mi padre puede ser muy pesado vas por ejemplo con él en un coche lo llevas a algún sitio y es tremendo no se puede porque empieza ¿pero por dónde vas? pero Rafa que por aquí por aquí el camino bueno es este le digo pero papá coño si es un minuto hombre es lo mismo no hombre no pero escúchame ve por aquí es tremendo mi padre es muy bronquero pero fijaos una cosa ninguno de los hermanos somos bronqueros ninguno quizás tenemos un sexto hermano y ese lo era puede ser porque ¿sabes qué pasa? que yo recuerdo perfectamente siendo chaval haber pensado hostias que pesado que es papá yo no voy a echar broncas así porque es inútil es estúpido y te hacen menos caso coño y yo creo que todos los hermanos llegamos a la misma conclusión a lo mejor tenemos otro hermano que dice no no hay que ser así hostias y sí lo adopta quiero decir con esto que el principal responsable de las conclusiones que nosotros sacamos somos nosotros claro vemos ejemplos vemos cosas pero somos nosotros los que optamos por una cosa o por otra por lo tanto el principal responsable en realidad somos nosotros por cierto que tenemos otras influencias profesores amigos películas y decimos mira esto mola yo soy así o yo opto por esto yo opto por lo otro o por lo contrario entonces nosotros creemos que los padres fueron como una losa ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? olvídate de eso los padres fueron una influencia más eres tú quien tiene que dirigir tu mente y tu vida hay mucha gente que está anclada en esa idea de que mis padres me hicieron no sé qué tus padres deja tus padres en paz eso es del pasado ahora eres tú eres tú quien toma tus conclusiones eres tú quien piensa que está mueblando la cabeza ¿veis? yo de eso estoy mega convencido ¿quién de nosotros ha tenido padres perfectos? nadie mis padres estaban muy lejos de la perfección pero los quiero un montón y una cosa que me transmitieron con su imperfección es que yo tampoco tengo que serlo hombre yo creo que no hay nada peor que tener unos padres allí como perfectos que parecen que tú también lo tienes que ser qué palo pues bueno tenemos nuestras cosas pero bien ¿qué más? tenemos alguna pregunta muy bien fíjate que empezando por la segunda de las cosas no tengo el poder total para que mi hijo no tengo en realidad no tengo mucho poder para que él tenga o no tenga creencias irracionales porque va a ser él que decida lo que él quiere pensar o no pensar si puedo influirle un poco será dándole este tipo de razonamientos todo lo que pueda ¿no? haciéndole pensar necesitamos muy poco la vida es hermosa la principal cualidad de los seres humanos es el amor a la vida y a los demás todas las otras cualidades son anecdóticas ser listo es una cualidad menor no la necesito ser guapo ser guapo no sirve ni para ligar para nada no mucho ser extrovertido pero si no hay falta ser extrovertido Joan Pipa no es ni extrovertido ni introvertido es él y punto el principal valor para ser feliz es amar la vida lo que tienes no quejarte y amar a los demás o sea por lo tanto a los niños les podemos ir transmitiendo esos conceptos racionales y cruzar los dedos a ver si los cogen o no los cogen nada más entonces también has hecho otra pregunta ¿de dónde proceden las creencias irracionales? de dos fuentes la necessititis y la terribilitis procede de dos fuentes principales una es la sociedad que es verdad que la sociedad nos transmite mucho debes no sé qué no sé cuántos ¿no? y otra es nosotros mismos porque sabes qué pasa que el hombre el ser humano tiene un defecto de fábrica que es que nuestra mente no funciona bien del todo ¿cierto? a nivel lógico y nosotros con mucha facilidad transformamos deseos en necesidades absolutas y eso es algo que hay una tendencia a hacerlo por ejemplo imaginaos que yo cada día veo esta agua de la montaña de Victoria de Victoria y digo ostras me encanta el agua de la montaña de Victoria me sienta la mar de bien pero es muy posible que un día diga ostras hoy no hay agua de la montaña de Victoria no puedo comer joder sin el agua de esta transformo deseos en necesidades absolutas o yo digo ostras me encantaría tener novia me encantaría y es posible que digo ostras ¿cómo sería esa novia ideal? mira sería así no sé qué pam como Pamela Anderson no sé qué no así asá no sé qué ostras qué bien estaría con esta ostras necesito esta novia no la tengo que soy un desgraciado o me gustaría ser actor me gustaría ser actor ostras si no soy actor soy mierdas transformamos deseos en necesidades absolutas y eso es algo muy humano porque nos imaginamos que así seremos felices con nuestra imaginación desbocada y no es verdad entonces ¿quién es el culpable de las creencias irracionales? nosotros esa tendencia absurda que hay y también la sociedad porque la sociedad actual se rige mucho por la norma de contra más mejor porque la sociedad capitalista es muy avariciosa es insaciable y quiere más y más beneficios y un poco se aprovecha de esta tendencia del ser humano de crearse necesidades y nos las crea tanto materiales como inmateriales pero nosotros no caeríamos si no estuviese un poco en nuestra ADN hacerlo este fallo ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? pues necesitamos educación educación en valores educación psicológica educación espiritual como quieras llamarlo filosófica pero necesitamos tener muy claro cuáles son las prioridades del ser humano qué es lo importante porque lo importante es ser feliz que lo importante son eso lo que decían más los demás quitarte necesititis encima y necesitamos hacer eso y más que nunca ahora ¿qué más? ¿alguna pregunta más? hacer poco caso a la publicidad totalmente ¿cómo se elimina el hábito de las quejas? porque es verdad que gran parte de los problemas emocionales está en las quejas quejarse 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 ¿no? bueno hay muchas formas ¿no? pero por ejemplo os comento una que tiene que ver con lo que os he hablado antes de Stephen Hawking ¿no? y yo me lo aplico mucho a mí mismo cuando veo que me estoy quejando de algo no sé qué porque tal pienso oye ¿qué me diría Stephen Hawking de esta situación? y entonces esto me ayuda a calmarme el otro día me hizo mucha gracia porque ayer estuve en Valladolid dando también una conferencia y luego hicimos una firma de libros que hoy no podremos hacer porque me tengo que ir justo al acabar y entonces la gente se acercaba y charlábamos un momentito y tal y fue muy bueno porque una pareja que son muy fan de mis libros y tal me dijo Rafael te seguimos desde hace mucho tiempo nos encanta y nos has ayudado un montón en realidad y mira hacemos una cosa muy graciosa cuando discutimos por ejemplo en pareja pensamos oye oye ¿qué diría Rafael de esto? y yo digo ah mira yo hago lo mismo con Stephen Hawking digo hacerlo mejor con él que es mejor ejemplo eso va bien ¿qué más? ¿alguna pregunta más? yo me puedo hacer una a ver que no me quiero ir con esta pregunta yo sobre todo también comparto mucho de lo que te he escuchado y además creo que funciona pero de todas las maneras aplicándolo a mi trabajo yo hay tantas veces que a veces me digo bueno ¿para qué las personas necesitan anclarse a esa negatividad a ese necesititis a ese quiero decir ¿para qué si los resultados son tan terribles realmente? si es que es infelicidad si es pasarlo mal es sufrimiento es una carga es un quedarte sin energías ¿para qué? ¿tú qué opinas? ¿para qué quedarte ahí? cuando si le das la vuelta todos son beneficios es verdad yo creo que es muy buena pregunta ¿sabéis por qué creo que sucede eso? ¿sabéis por qué? por miedo lo hacemos por miedo porque pensamos que si pensamos de otra manera que si no nos cabreamos que si no nos deprimimos que si no no vamos a ser responsables y vamos a dejar que pasen no sé qué cosas malas es por miedo ¿no? porque no tenemos suficiente confianza en que las cosas van mejor si no nos cabreamos si estamos tranquilos si amamos muchas veces es por temor muchas veces la gente por ejemplo cuando yo doy conferencias hay otras razones mira muchas veces es por temor y muchas veces es porque le damos credibilidad a esas emociones o sea pensamos que las emociones van solas que no nos provocamos nosotros y entonces tampoco lo intentamos cambiarlas pero también es por temor mira yo muchas veces dando conferencias de estas por España la gente se enfada conmigo a veces ¿eh? porque y ¿sabéis por qué se enfadan? por temor porque piensan ostras Rafael un poco habla de ser un pasota ¿no? y si somos unos pasotas entonces ¿quién haría las cosas? ¿no? esto será un desastre ¿no? por ejemplo ayer en la conferencia de Valladolid alguna persona levantó la mano y dijo porque hablamos de esto ¿no? de por ejemplo yo dije un concepto que yo dije que es que en realidad yo pienso por ejemplo que yo me fijo mucho en un grupo humano que me parece que es un grupo humano sabio lógico y que tendremos que mirar un poco como modelo que son los indios del Amazonas las tribus ¿por qué? porque las tribus por ejemplo trabajan ¿sabéis cuántas horas trabajan la gente de las tribus del Amazonas? una hora al día en una hora consiguen de sobra todo lo que necesitan pescan, cazan recolectan es suficiente el resto del tiempo ¿qué hacen? sobre todo hacen cosas artísticas por ejemplo un arco ¿no? está ahí haciéndoselo súper bien le ponen detalles ¿no? las casas ¿no? hacen unos tejados unas techumbres así la tocan cada día un poco mira le ponen tal pero todo es bastante artístico visitan otros pueblos otras gentes son muy de visitar a los familiares a los otros poblados tal etc cuidarse y fíjate que son el único grupo ecológico son los únicos grupos enteramente ecológicos que existen no dejan ningún desecho nosotros no paramos de dejar desechos sobre la naturaleza como locos hasta hasta que va a petar ¿sabes? entonces fíjate cuando yo decía eso alguien decía sí hombre anda que si la gente te hiciese caso ¿quién haría las cosas? me dijeron ¿ves? el temor ese el temor de que si no estamos en esta rueda loca entonces va a descarrilar el paro la producción el crecimiento no puede ser España tiene que entrar en la senda del crecimiento como dicen los políticos ¿no? porque claro o solo hay la senda del crecimiento o la del desastre entonces claro ante esas cosas pues dices no, no me he de cabrear porque si no todo el mundo me tratará como un asco o mi vida será un puñetero desastre entonces ese temor hace que tú pienses hay una partida que pienses no, no es bueno perder cabrearse es bueno deprimirse porque entonces actúas es bueno llenarse de ansiedad cuando esto es totalmente falso porque pasa todo lo contrario primero que te amargas y segundo que te vuelves muy poco efectivo ¿no? porque ante los problemas quieres sacar el cañón porque claro lo ves tan terrible ostras que sacas el cañón ¿no? para matar una mosca ¿qué sucede? cuando intentamos matar una mosca con un cañón vamos a destrozar la casa y la mosca sigue viva ¿eh? con un matamoscas vale pero claro entonces gran parte de eso es el temor y el otro es muy importante el otro es que nosotros pensamos que las emociones vienen fuera y que yo no puedo modificarlas ¿no? tú dices por ejemplo puedo pensar ella me dice algo desagradable y digo hostias qué cabreo no, no es que claro esto no lo puedo modificar es que me ha dicho eso coño claro ya pienso que es directo ¿no? entonces ya no lo modifico me he acostumbrado a esas emociones y pienso que esas emociones son correctas ¿no? cámbialas y esto pasa mucho por ejemplo con el estrés ¿no? te meten en el trabajo te ponen un informe te estresas y dices claro es que me han puesto esto y me he estresado piensas que es natural no te estás estresando por un vicio mental porque esto no es para estresarse cambia lo que tú piensas acerca del trabajo de la responsabilidad no tienes esa responsabilidad en la vida ese valor no es tan importante trabaja ama a los demás y si sale mal mala suerte a mí sí bueno muy bien muy buena pregunta en su día me trató un psicólogo que él me decía que yo bueno para mí llegar al trabajo era pues un impacto bestial por unas cosas y por otras y bueno pues él me decía tú al llegar al trabajo desonecta pero a mí se me ocurría pero bueno no es como salir de esta sala y darle al botón para apagar la luz claro claro es decir yo no podía controlar no podía desconectar vale la pregunta es es ostras y si hay momentos que no puedes hacerlo y y mencionas un caso personal bueno primero fíjate primero el cambio este de nuestras emociones es una cuestión de práctica no es una cosa que podamos hacer ni de la noche a la mañana muy rápido y se trata más bien de practicar cuando estás tranquilamente en casa relajado que puedes recordar la situación y cambiarla y necesitas un método que no es la situación yo creo que quizás ese psicólogo pecó de que no te explicó la mejor técnica es mejor la situación a veces nos lleva a los demonios y es más difícil controlarse hazlo después no pasa nada ve practicando primera cosa y segunda es verdad que hay momentos que pese a hacer mucha práctica y tal se nos llevan los demonios o las emociones entonces en ese momento es muy importante yo creo tratarse bien a uno mismo decir ok pues mira tú tengo el día malo he intentado cambiarme un poco las emociones no lo he conseguido mañana será otro día yo en este sentido digo que va muy bien si a la que puedas un poco desconecta el ordenador central es decir te vas a dormir tempranito sabes desconectas de alguna manera si es necesario tomar un fármaco ese día para estar un poco más tranquilo lo tomas y mañana seguiremos haciendo trabajo emocional para ir ganando fortaleza porque esto es un poco como aprender inglés no es una cuestión de un día es una cuestión de práctica práctica y vas ganando fortaleza por lo tanto el día malo es el día malo no pasa nada hemos de seguir practicando y es muy importante tratarse bien a uno mismo no exigirse tampoco querer avanzar súper rápido o estar completamente bien ya hemos dicho antes que no hay nadie que esté completamente bien 24 horas todo el tiempo de su vida entonces yo creo que la técnica de tratarse a uno bien desconectar ayudarse de la farmacología si es necesario es súper bueno allí yo cuento a veces un poco el cuento sabéis aquel de la liebre y la tortuga hicieron una carrera y resulta que la tortuga al final ganó la liebre bueno sí sí porque ir poco a poco tranquilo tratarse bien acabas avanzando más rápido que queriendo ir demasiado rápido esto es una carrerita de medio y largo plazo que vamos aprendiendo cada vez más ¿qué más chicos? última pregunta que se nos acaba el tiempo última pregunta tiene que ser muy buena esta venga va que tenemos una aquí me gustaría que definieras a tu amiga no sé cómo se llama Rita o así Tina Pereyre Tina ¿qué cualidades a otro punto definirías de ella? ¿qué tanto hacías por todo? Tina es la leche es muy auténtica para ella el amor es la principal de las cualidades del ser humano y lo tiene clarísimo ¿sabes? es una persona generosa tranquila sencilla además no puede fantástica hubo ahí una anécdota de Tina que yo a veces menciono que es bonita que ya resulta que Tina tuvo una época esto me lo contaba otra persona que trabaja con ella de voluntaria y la conoce y hablando de ella me cuentan que Tina hace unos años bastantes pues tuvo un momento como muy complicado en su vida ¿no? se separó de su marido tuvo una hija muy enferma yo que sé problemas económicos a veces se le juntó un pollo guapo en un momento dado y entonces dicen que allí en los voluntarios pues se la encontraron y le decían Tina ¿qué tal? ¿cómo va? y ella decía ¿cómo? ¿por dentro o por fuera? le decían joder Tina por las dos veces ya las dos formas a ver y decía mira por fuera